Bienvenidos a este programa Latino Talk. Mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por permitirnos estar en su casa, en su hogar. Bueno, este día es un día especial, siempre, siempre tenemos información valiosa para ustedes, especialmente en el campo de la salud, pero tenemos otros temas también que vamos a tratar este día, que siento yo que son importantes para nuestra comunidad, para nuestra gente. Y sin decirles más, quiero presentarles de nuevo a Ali Llamas, que está invitada con nosotros. Bienvenida, Ali. Gracias, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, como siempre que estás acá, siempre nos traes información valiosa, pero cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? Bueno, tuve una buena experiencia. Hay un programa de radio donde, no sé si lo puedo mencionar, pero… Como que no mencionas la estación y la hora, ya es suficiente. Bueno, es una buena causa. Una vez al año, en esta ocasión, este domingo que pasó, 1,040 automóviles, salimos de San Diego para entrar a Tijuana, México, para llevar comida, ropa, juguetes a familias. Entonces, fue una buena experiencia. De los 1,040 cubrimos cinco áreas, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, y pudimos hacer visitación. Y entonces, son los planes de regresar cada dos meses para ayudar en el campo de medicina, para ayudar a la gente de necesidad. Oh, consulta y… Sí, sí. Ah, apoyo, ajá. Sí. O llevan comida también, dices. Sí, y comida, medicina, vamos a llevar. Así es que fue una buena experiencia. ¿Y es la primera vez que lo haces? Con este grupo, sí. Ah, ajá. Has tenido actividades, me imagino, a través de otro grupo. Por medio de la iglesia, hemos viajado a hacer lo que llamamos obra misionera, para dar asistencia a personas que lo necesitan. Oh, fantástico. Qué bueno, me da gusto. Sí. Oye, entonces, háblanos un poquito. Ahorita, estábamos, ahorita los temas son, en la televisión, en el aire, son temas tan diversos los que hay. Sí. Nosotros nos enfocamos en el campo de mejorar, espiritual, mental, física, emocional. Sí. Y todo es un conjunto y ese es el ser humano, ¿no? Cuando lo tiras todo así, juntos, pues estamos hablando del ser humano, de nuestra gente. Sí. Yo creo que es la esencia del ser humano la que estamos tratando de levantar el nivel de conciencia para que podamos tener mejores resultados en nuestra vida. Exactamente. Y no solo vaya en la parte física, pero también cuando todo esto se pone junto, uno es más productivo. Sí. Cuando todos estos elementos están trabajando bien, cuando uno tiene energía y tiene salud, pues todo se mueve mejor. Así es. Así es. Y si se mueve mejor, pues tenemos mejores resultados y mejor vida, no solo para nosotros, pero para nuestra familia, que eso es importantísimo, ¿no? El legado que vamos a dejar para nuestra gente. Exactamente. Pues cuéntame, en el campo de la salud, que siento yo que sin la salud no hay nada. Es poco lo que se puede hacer cuando la salud, ciertamente, tener recursos, ayuda, sea como sea, definitivamente. Y hay que tenerlos. No se equivoquen. No estamos diciendo acá que no hay que tener recursos. Sí hay que tenerlos. Pero uno de los más fuertes es el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento aplicado. Todos los días o cada vez que estás acá siempre enriqueces la salud de nuestra gente porque nos das información, información valiosa. Bueno, hace tiempo que no hemos hablado del cáncer y como tú sabes, el cáncer es la enfermedad en la cual los expertos dicen que uno de cada tres pronto va a tener cáncer. Entonces, en especial, quisiera hablar sobre cáncer de la mamá, cáncer del seno, en cuestión de la prevención. Porque hay veces tenemos la idea y pensamos que no podemos prevenir una enfermedad. Yo he escuchado personas decir, bueno, ya me tocó, ya me va a tocar, no importa lo que haga. Pero eso no es cierto. Se dicen, los expertos dicen que ahora se están dando cuenta que 80% del cáncer se puede prevenir. Eso es un número tremendo. Cuando analizamos que desde el 2010, 500,000 personas mueren de cáncer en este año, eso significa que unos 400,000 personas al año no tuvieron que terminar con cáncer. Entonces, hoy quiero hablar sobre la prevención, en especial para la mujer en cáncer del mamá, cáncer del seno. El primer paso o la primera prevención es la comida. Yo sé que a ti te gusta eso, a nosotros. Porque la realidad es que, como tú has dicho, somos lo que comemos. Y por eso promovemos estos productos, llevo, porque en realidad son alimentos que dan nutrición, saben deliciosamente y la conveniencia, que en minutos tiene uno la comida. Y no tienen nada de lo malo tampoco. Los colorantes, los preservantes, todo eso se ha quitado. Son comidas sanas. Entonces, recuerden, 80% del cáncer es prevenible. El primer paso para considerar la prevención es la comida. Segundo, podemos reducir la toxicidad. ¿Lo dije bien? Sí, toxicidad. Toxicidad. ¿Cómo? Bueno, en la casa debemos evitar químicos. Fíjate que si vas a la tienda, ¿te has dado cuenta cuántos químicos están en el mercado hoy en día? Sí. Para limpiar la estufa, para limpiar el azulejo, para limpiar el piso, para limpiar los baños. En realidad, debemos tener cuidado con eso porque son químicos que cuando los usamos en la casa, nos perjudican. Más que todo, me imagino, las personas que los están ocupando diariamente. Veo yo que muchos de nuestra televidencia, a lo mejor, incluso se dedica a limpiar casas, ¿no? Ir allá como parte de su trabajo, a estar limpiando las casas de otras personas y están expuestos a todos esos químicos, ¿no? Y debemos recordar que cuando usamos algo con un spray, salen las toxinas, los químicos, y a veces no abrimos las ventanas. Entonces, no estamos cogiendo buena ventilación. O, ¿por qué no una mascarilla, no? Si van a trabajar, hay mascarillas específicas que les pueden cubrir y poder respirar. Hay uno, incluso, si están bastante expuestos a eso, y unas que están conectados a tanques de oxígeno. Bueno, eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Un poco costoso y también incómodo, siento yo, para las personas que andan haciendo estos quehaceres de la casa, esta limpieza. Pero algo que puede prevenir y salvar su vida. Yo creo que cuando la vida está en juego, es cuando tenemos que dar un paso extra para cuidarnos, para prevenir que podamos tener todos esos problemas que a veces, sin darnos cuenta, nos metemos en ellos, y cuando ya estamos ahí, es muy tarde. Sí, así es. Entonces, todas estas enfermedades, el cáncer en específico, y cuando estás hablando de exposición, ya tenemos suficiente con el microondas, con el aire que respiramos, para agregarle todavía más con los químicos, ¿no? Sí. Y la limpieza de la casa, yo creo que es donde más se ocupan, en los baños, siento yo que. Y hay químicos más naturales, más saludables, para reemplazar los químicos que nos perjudican. Y son tan efectivos como los químicos, ¿cierto? Bueno, vamos a ir con este pensamiento a una pequeña pausa y regresamos con ustedes, queridos amigos, en solo unos segundos, este es su programa Latino Talk. Mi nombre es Carlos Santana y regresamos con ustedes después de esta pausa. Ya de regreso en este su programa, Latino Talk, sean todos bienvenidos, gracias a la cadena TBC más latino que nos permite estar con ustedes y a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares. Mil gracias. Estábamos hablando de algo que ha impactado mucho, no solo a nuestra comunidad, pero a todo el mundo. El cáncer es la causa número uno de muerte en Estados Unidos y uno de los que más aqueja a la comunidad es en el caso de la mujer, el cáncer de mama, que es una cantidad enorme de enfermedades de cáncer de mama que hay. Y algo que es muy controversial es la famosa mastectomía. Sí. ¿Tienes algunos datos específicos, estadísticos? Porque yo sé que esa es una de tus especialidades, de qué tantas mastectomías se hacen acá en Estados Unidos. Bueno, si no me equivoco, hay como 48 mil mastectomías al año en este país. Y lo puedo confirmar para el próximo programa. Quiero enfatizar un punto. La costumbre de hoy en día es que si a una mujer se le detecta cáncer de la mama, lo que hacen es, si el tumor está muy grande, van a ser seis meses de quimioterapia para reducir el tumor. Después hacen la mastectomía y después, como una prevención, hacen otros seis meses de quimioterapia o de radiación. Ahora, primer punto. La medicina natural, ya hay evidencia, ya hay estudios que confirman que la medicina natural puede quitar el cáncer sin dar los efectos secundarios. Cuando me toca hablar con personas que han sido diagnosticadas con cáncer, por ejemplo, ayer mismo tuve una llamada. Una señora de 62 años de edad, diagnosticada con un tumor en la mama. Y el plan, de acuerdo al doctor, es que le hagan cirugía y después la quimioterapia. Y yo lo que le dije es, si usted quiere hacer la cirugía, considérelo. Le sacan el cáncer, pero no considere la quimioterapia, porque tenemos que analizar qué es lo que hace la quimioterapia en el cuerpo. Si a mí me sacan todo el cáncer, porque es un tratamiento que me trae efectos secundarios. Lo ideal es, mejor esperar, durante este periodo, después de la cirugía, desintoxicar el cuerpo, cambiar la dieta, mejorar el estilo de vida, para que si hay unas células cancerosas, el cuerpo puede pelear contra el cáncer. Eso está confirmado y eso ya ha salido en estudios. Así como el cuerpo puede pelear contra la gripe cuando el sistema inmunológico está fuerte, lo mismo sucede con el cáncer. Entonces, piénsenlo bien. Si ustedes son diagnosticadas con cáncer, pueden llamar para una consulta gratis. Pero les animo a que realmente hagan las investigaciones, porque es muy triste. Tantas mujeres muriendo, porque al tomar la quimioterapia, un problema que no se dan cuenta es que, supongamos que aquí está el cáncer. Si la quimioterapia no está tan fuerte como debiera estar, lo que sucede muchas veces es que causa que el cáncer se riegue y después se ha metastizado en el cuerpo. Y cuando está en ese caso de que a lo mejor no es lo suficientemente efectiva la quimioterapia y quedan vestigios de células cancerosas, cuando han terminado con el tratamiento, lo que sucede es que, claro, obviamente va a haber destrucción de células buenas y parte de ellos son defensores nuestros del sistema inmunológico y lo que va a suceder es que es como si la fuerza armada nuestra ha sido aniquilada. O sea, mata células buenas, también como las células malas. Y lo que sucede es que si quedan células de cáncer, ya el sistema de defensa natural nuestro ya no es tan efectivo. Ya falló una vez y por eso nos enfermamos o se enfermó la persona. Pero cuando se le da la quimioterapia o la radiación o una combinación de los dos, lo que sucede es que ese sistema todavía está mucho más débil. ¿Y qué va a suceder? Bueno, estamos más expuestos a que haya una metástasis, a que el cáncer se riegue más rápido. Quedan las células cancerosas ahí y no tenemos defensa. Así es, exactamente. Y por lo tanto vamos a pagar el precio y el precio puede ser muy alto. Hay tratamientos ahora alternos, fíjate, déjame comentarte algo sobre eso. Hay tratamientos ahora, conozco a un médico, un doctor, un especialista, un verdadero experto, un médico que por años ha estado trabajando en eso y tiene 99.9% de éxito en lo que está haciendo y ha eliminado prácticamente la mastectomía. Él tiene un procedimiento patentado por él en el cual congela las células cancerosas en el seno de la mujer y ni siquiera elimina o corta o extrae el tumor. El cuerpo a través de nuestro sistema linfático las elimina, pero lo que hace es encapsular y matar las células cancerosas en ese tumor. ¿Y qué creen? No necesitan la mastectomía, no van a quedar con agujeros tremendos o vacíos en el seno. Ha eliminado en un 99.9%, imagínense. Y él me dijo a mí, platicando que no decía 100%, porque un paciente con los primeros que empezó falleció años después de un ataque al corazón y no tuvo la documentación completa para decir ha sido 100%, muy honesto. Pero imagínense, en el campo donde un gran porcentaje alto de las mujeres están muriendo del cáncer de mama. Y aparte, con las mastectomías e incluso las cosas radicales que están sucediendo, como el caso de Angelina Jolie, que se cortó ambos senos, fíjense, sin tener cáncer, solo porque la posibilidad de que ella tenga es alta, porque la mamá y la abuela fallecieron de cáncer, tuvieron cáncer de mama y de hecho fallecieron de cáncer de mama. Y ella no quería pasar por esto, se anticipó y se cortó los dos senos. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas tú de eso? Es muy radical, ¿no? Bueno, para mí está fuera de lógica, porque nadie muere de cáncer del seno, cáncer de la mama, primer punto. Cuando el cáncer se metastiza a órganos vitales, entonces la persona muere de cáncer. Pero siempre decimos el origen del cáncer cuando la persona muere de cáncer. Entonces, si ella se quita el seno para no tener cáncer de la mama, pues ¿qué si sale con cáncer del hígado? No se va a sacar el hígado, ¿qué si empieza con cáncer del pulmón? Porque la propensidad del cáncer ya está en su cuerpo, no es solamente un órgano. Entonces, ahí es donde no hay evidencia, que nos enseñe documentación, que nos diga, bueno, se quitó el seno, entonces ya no le va a dar cáncer. No sabemos eso. Claro. Y el tiempo dirá. Claro. Para mí es algo ilógico. ¿Por qué no? Muy radical, ¿no crees? ¿Por qué no desintoxicar el cuerpo? ¿Por qué no subir el sistema inmunológico? ¿Por qué no prevenir tener el cáncer? Fabuloso. Me parece una buena idea, algo que todo mundo deberíamos de poner atención a eso. Y pregunten, llamen al número nuestro, que aparece en pantalla, porque tenemos información, si conocen de alguien que esté pasando por ese proceso y que ya esté con el cáncer de mama, que no llamen. Hay una buena oportunidad también de que conozcan sobre este formato, esta nueva forma de tratar el cáncer. Regresamos con ustedes en solo unos segundos después de esta pausa. Gracias. Bueno, ya de regreso acá en este su programa, sean todos bienvenidos a esta su casa Latino Talk. Mi nombre es Carlos Santana y tengo a mi compañera Argelia Llamas. Ali, bienvenida de nuevo. Y vamos a llevar este conocimiento y experiencia tuya a nuestra comunidad. Y qué bueno, estábamos hablando sobre el cáncer y yo hice una pequeña pausa para hablarles de un procedimiento innovador y eficaz realmente. pero esa, porque hay otra persona famosa también, porque eso es lo que sucede cuando personas que están en los medios, artistas, personas conocidas, hacen un proceso radical, lo hacen, qué sé yo, ahorita estábamos con lo de una artista mexicana que estableció contacto con el Chapo y de Sinaloa y ha hecho bulla realmente en todo el país y en todo el mundo, porque es una persona conocida, es un ícono en la industria. Y eso es lo que sucedió con Angelina. Todo el mundo la conoce y va y se quita ambos senos como prevención y yo me quedé como espantado porque ahora hay formas desde el punto de vista genético que se puede dar cuenta cuándo la persona va a estar o puede tener cáncer en su vida, ¿no? Y se puede determinar con bastante precisión el tiempo en que va a suceder. Aunque tenga una predisposición o en un gen esté ese cáncer ahí, se puede decir realmente cuándo puede comenzar. Y con los procedimientos que hay ahora como el que te estaba hablando, lo que sucede es que no solo se pueden dar cuenta cuándo va a suceder, pero tratarlo en el estado más donde está comenzando, en el inicio. Y entonces es más fácil tratarlo. Lo que sucede lamentablemente con nuestra gente es de que no tenemos el cuidado, la precaución. Las mujeres apenas se entrenan a hacer la prueba que una mujer sola se puede hacer a través del tacto y se esperan, se esperan hasta última hora. Les pido por favor, señoras, es realmente una epidemia lo que está sucediendo con el cáncer a nivel mundial, pero el cáncer de mamá no solo se puede prevenir, pero se puede detectar y entre más rápido se detecte, mejor, mejor, menos posibilidades de que tengan problemas. Yo estoy pasando por una situación así, una prima mía, a ella le detectaron el cáncer, le hicieron una cirugía, le quitaron el cáncer, el médico que hizo la cirugía no fue lo suficientemente agresivo, porque en el caso que ese sea el camino y actúen, tienen que actuar radicalmente. Quedaron células cancerosas, el cáncer después de seis u ocho meses, parece, emigró al pulmón y bueno, ya está, le han dado hoy día, tiene de una a dos semanas de vida. Qué triste. Sí. Qué triste. Sí, los pulmones están ya colapsando porque el cáncer emigró al pulmón, al sistemático también, y bueno, ya tiene una metástasis generalizada, pero le dieron radiación en el pulmón antes de este último diagnóstico y parece que la radiación le dañó los pulmones, ambos pulmones, y están colapsando, no tienen la fuerza para mantenerse abiertos, por lo tanto, no puede respirar, le están agregando, poniendo oxígeno y es doloroso. Está en sus últimos días. Está en sus últimos días. Qué pena. Lamentablemente, bueno, es triste para la familia, para todos los que la conocemos y la queremos, y es algo difícil, algo de que cuando uno lo vive en carne propia, y eso es lo que debe tocar a nuestra gente, que llegar ahí es tremendo cuando se puede prevenir. y sí, yo he visto varios estudios donde dicen que el 80% se puede prevenir, aunque uno tenga eso de la genética, es como la ruleta rusa. No sé si saben sobre la ruleta rusa, pero es como poner una bala en el tambor de una pistola y le da vuelta, la cierra y aprieta el gatillo, tremendo, sucede, se hacía mucho más antes que ahora, creo yo, pero es lo que le llaman la ruleta rusa y un médico amigo mío me dio ese ejemplo, me dijo, esa parte de la genética es como la ruleta rusa, tú pones la bala y está ahí y es tu genética, pero se necesita el dedo que aprieta el gatillo, imagínense, para dispararla, porque no sucede, la bala está ahí, está ahí puesta, pero hasta que no apretamos el gatillo y somos nosotros los que decimos clic, no va a suceder nada y eso es lo que sucede con nuestro sistema, si la parte genética está ahí, indudable, pero imagínense, hasta que nosotros no nos descuidamos y hacemos todo esto y causamos impacto en nuestro cuerpo, no se dispara y a veces se dispara a bien corta edad. Pero aún así, factores, cánceres de genética es menos de 5%, entonces, debemos de aceptar que la mayoría, 80% es estilo de vida y cambiar nuestra manera de pensar, porque si sabemos que lo podemos prevenir, entonces está en nuestras manos la capacidad de hacer cambios. Y entre más rápido comencemos a hacer esos cambios, pues mejor, ¿no? Yo iba a mencionar, a veces nos fijamos en personas famosas, sean políticos como en este caso que mencionaste, es esta actriz. También vemos que tantas personas famosas con dinero han fallecido, porque acaba de fallecer David Bowie, un rock star, ¿ok? Y falleció de cáncer del hígado. Y precisamente, si ellos, con tanto dinero que están gastando millones en sus tratamientos convencionales, eso nos debe hacer, estar más consciente de que nos debemos tener la mente abierta para ver qué otras opciones en tratamientos hay para el tratamiento del cáncer. La realidad es que lo que tenemos que hacer es jugar las posibilidades. Y las posibilidades son entre más amplio es el panorama, mejores tratamientos podemos tener, y sobre todo, sobre todo, queridos amigos, si este programa tiene una misión y es servirles a ustedes, la misión de informarles, de darles las herramientas para que tengan o que hagan mejores decisiones. Y lo mejor que pueden hacer es abrir su nivel de conciencia y decir, ¿saben qué? Yo voy a prevenir, voy a cambiar, voy a modificar un poco mi estilo de vida, lo voy a modificar bastante, ¿por qué no? Para no estar en esa situación eventualmente y si nos toca después de hacer todo esto, bueno, hicimos nuestra parte, hicimos nuestra parte y de corazón hicimos todo lo posible para mejorar y qué bueno que estamos acá dando las herramientas y el conocimiento para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Así es. Continuamos con el número tres. Bueno, fíjate que estamos ya cerca, estamos ya casi al final del segmento, estamos ya a punto de despedir el segmento, pero lo guardamos, ¿qué te parece? Muy bien. Regresamos con ustedes en solo unos segundos después de esta corta pausa, en este es su programa, en este es su casa, Latino Talk. Bueno, amigos, queridos amigos, este es su casa, Latino Talk. Sean todos bienvenidos a este programa, su servidor Carlos Santana les da la bienvenida a esta su casa y vamos a continuar hablando de eso que tanto nos aterroriza de esa letra C de cáncer que tanto aterroriza y se ha llevado, ha cobrado la vida de miles y miles y miles de personas alrededor del mundo y estábamos hablando sobre prevención, Argelia, a ver, dime. Continuamos con la, el balance de energía. El balance de energía. Balance energético. Gracias, balance energético. Tenemos que tomar en cuenta lo que tenemos hoy en día se llama electro smog y eso tiene que ver con los celulares, teléfonos celulares, microondas, las computadoras y las televisiones que se llaman plasma TVs. entonces cuando hay, estamos con un exceso de esta radiación radiación que causa es que aumenta la posibilidad de cáncer. Si te has fijado, Carlos, el cáncer del cerebro ha aumentado mil por ciento. Como nunca antes estamos viendo casos de personas que tienen cáncer en el cerebro. Años atrás no se oía de eso. Sí. Pero hoy en día por tanta radiación y allí podemos hacer una diferencia. Reducir es ser expuestos a tanta radiación. Reducir es estar expuestos a tanta radiación. Por medio del teléfono, usar menos, tienen los shields para las computadoras para protección, cuidado con la televisión y microondas. Háblame un poquito de las otras cosas que necesitamos hacer para prevenir. Otro paso que debemos reconocer que hemos hablado de esto en el pasado son las heridas emocionales. Con nuestra amiga Tere, en el cual ella, una experta en ayudar en el sanar emocionalmente, las heridas emocionales pueden aumentar el cáncer. especialmente el cáncer de mamá, ¿cierto? Sí, así es. Porque yo hace años vi un amigo que me proporcionó un estudio que habían hecho en Alemania sobre, porque hay una incidencia enorme de las mujeres que han estado, que se han divorciado y han pasado por pérdidas, más que todo, ¿no? Pérdidas en general, porque emocionalmente es una pérdida, ¿no? Perder la familia, a lo mejor el esposo, la ruptura esa, las que se han mantenido o han estado divorciadas por más de siete años y no han podido resolver eso, un porcentaje altísimo tiene cáncer de mamá y si mal no recuerdo es en la izquierda que se refleja más que en la derecha. El lado izquierdo se dice que es el lado de emoción. El lado de emoción, exacto. Imagínense y cualquiera diría, bueno, esa pérdida, bueno, te buscas otro o te buscas otra y ya, pero a veces aunque traten de resolver si emocionalmente no se limpian y no llegan a la conciencia, al pleno conocimiento interno y decir, ¿sabes qué? Bueno, es una relación tóxica y como toda toxina hay que eliminarla, como toda toxina si se queda ahí nos hace mucho daño y sin darnos cuenta si no realmente tomamos acción directa para hacer ese cambio vamos a tener dificultades y muchos problemas y está probado en ese caso de que y yo lo he visto, fíjate, personas que están pasadas por esa situación que no han podido resolver eso siempre, 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 siempre terminan con problemas físicos. Sí, la enfermedad, sí. Otra consideración que debemos tomar en cuenta es biología dental. Por ejemplo, si tenemos los fillings, los rellenos de metal, eso no es saludable, debemos considerar cambiarlos porque tiene como mercurio que no es saludable y estudios han demostrado que de acuerdo a cómo está la boca puede no tan solo con el cáncer sino problemas del corazón. Sí, lo que se conoce con nosotros como amalgamas, que eran mezclas de metales realmente que ocupaban y todavía las ocupan, pero se ha eliminado el mercurio y lo que pasa es que esos metales le dan características especiales a esa aleación, así se llama, y esa mezcla lo hace que sean dúctil y maleables, o sea, que se puedan mover, que se puedan configurar fácilmente a la cavidad de la muela y eran ideales para eso, pero en aquel tiempo no se daban cuenta de que el mercurio seguía llegando a nuestro sistema creando problemas tremendos de salud. El mercurio es un agente que produce cáncer definitivamente, pero también produce problemas en el sistema nervioso central, problemas en el cerebro, en fin, realmente te lleva y el plomo también porque le ponían un poquito de plomo también que es altamente, es un cancerígeno tremendo. Aquí en Estados Unidos a mí me tocó estar en la industria de manufactura por muchos años y se ha eliminado por ejemplo en el aluminio, en el proceso del aluminio se ha eliminado bastante el plomo porque a la temperatura que se derrite el aluminio volatiliza el plomo fíjate y no se daban cuenta y mucha gente que trabajó en la industria esa del aluminio estuvo absorbiendo esos vestigios de plomo creando problemas tremendos y bueno se ha eliminado bastante y ha tenido que haber muchas regulaciones para que eso suceda. Sí, las últimas dos consideraciones es la medicina natural en el cual tenemos las hierbas las plantas que el propósito del manejo de la medicina natural es en desintoxicar el cuerpo y aumentar el sistema inmunológico y el último es la detección temprana eso es vital como tú dijiste la tecnología va cambiando tenemos ahora medios en el cual se puede detectar el cáncer aún antes que empiece porque se puede ver cuando es una pre etapa cancerosa cuando empiezan a cambiar las células entonces la detección temprana es muy importante vital para realmente detectar el cáncer y bueno en ese caso podemos trabajar o incrementar los niveles de prevención nuestro yo creo que si lo visualizamos de esta forma yo creo que esa es una de las partes que nosotros hacemos en los entrenamientos que yo hago precisamente es tener ese nivel de necesidad si uno ve las cosas como que quiero no es suficiente porque querer todo el mundo quiere ser millonario pero la mayor parte de personas no están dispuestas a pagar el precio no están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer para llegar a esas metas si estoy inconforme con lo que estoy haciendo pero que estoy dispuesto a hacer para cambiar esa situación lo mismo sucede en el caso de la prevención si no es que nos enfermemos también pensando yo tengo un familiar una amiga de que pasa su vida como que está dedicada a que no se quiere enfermar sin embargo está padeciendo diferentes dificultades yo creo que se ha convertido casi como en una obsesión no queremos hacer eso tenemos que hacer un plan y decir sabes que mi meta es este y esta quiero vivir este nivel de vida quiero tener este nivel de energía y voy a hacer los cambios necesarios para hacerlo eso es como la clave Argelia vamos a irnos a una pausa te agradezco tu tiempo el tiempo que compartes con nosotros de verdad es valioso nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con otros invitados que tenemos para este programa mil gracias por permitirnos estar con ustedes bueno queridos amigos sean bienvenidos a este su programa Latino Talk y este es su servidor Carlos Santana y estamos acá con dos invitadas especiales la señora bueno una artista Lina Felina conocida y amiga de la casa Lina y la señora Tere Alejandre son nuestras invitadas y ahora sean bienvenidas a este su programa muchas gracias gracias por la invitación de verdad que pues es para mí un gusto estar aquí nuevamente gracias si que bueno que están acá porque parte acuérdense la visión y la misión de este programa es informar a la comunidad darle las herramientas el conocimiento para que puedan tomar mejores decisiones en que campos espíritu mente cuerpo y una gran parte es la parte emocional en nuestra mente en nuestros pensamientos y estábamos hablando antes de entrar en cámaras estábamos hablando de lo que está sucediendo a nivel mundial que es tremendo y lo que está pasando también con nuestra sociedad internamente mucho de lo que está sucediendo acá en Estados Unidos es afectado por lo que está sucediendo en otros países estamos tan intercomunicados ahora el internet la televisión los medios sociales son herramientas poderosísimas para para llevar información e intercambiar en 30 segundos uno se toma una foto que digo 30 segundos en dos segundos me toma una foto ahorita y se la envío a alguien en México o en América del Sur y la reciben casi instantáneamente y pueden ver nuestro programa incluso en vivo a través de streaming que es una forma de llevar información vía internet a través de Facebook se puede hacer mucho pero que es lo que está sucediendo esa misma información que es tan valiosa nos puede causar mucho daño y estaba viendo lo que está pasando en México no sé si ustedes están al tanto de lo que ha pasado en México en estos días así mismo es ha sido algo de veras que pues ha acaparado la atención del mundo entero se dan cuenta sin preguntarles ni decirles nada ya todo el mundo sabe de lo que estoy hablando lo que más curioso que los medios en inglés hasta bromas hicieron de ese evento si estamos hablando del Chapo si definitivamente quien no habla de ese tema ahorita del Chapito a mi pues no me gusta hacerle propaganda porque él ya tiene suficiente pero realmente lo que está pasando es impactante imagínense me pregunto yo y ustedes tú como artista has estado en los medios ¿cómo ves esa? porque uno llega el caso tuyo es especial porque has estado en la parte periodística llevando vaya el show de radio y todo eso pero también en la música como artista un artista va realmente va a ir a a donde lo lleven va a ser el trabajo sin preguntar a veces quién es de dónde vienen los recursos y lo que sea pero cuando un artista como Sean Penn y Kate del Castillo se envuelven en algo tan delicado tan delicado como es lo que está pasando ahorita porque afecta mucho a Estados Unidos imagínense las drogas han matado mucha gente no solo los que se matan a balazos pero ha destruido la vida de mucha gente en todo el mundo y en Estados Unidos sí es la demanda sí somos culpables sí nosotros somos el mercado los consumidores y somos los que compramos y todo sí definitivamente pero también imagínense toda esta gente que se beneficia de todo ese dinero y todo lo que sucede hay mucha gente involucrada en todo eso te quiero decir y mucha gente que es inocente nada que ver con todo lo que viene siendo el área de narcotráfico todo eso te lo digo porque yo misma a nosotros como agrupación pues nos han contratado en diferentes quinceañeras bodas eventos o simplemente fiestas privadas sí y nosotros hacemos el contrato con la persona que nos hable independientemente no preguntamos quién eres tú en qué trabajas ni nada de eso nada más hacemos un contrato un depósito dame la dirección donde va a ser y punto no sabemos de dónde vienen y pedimos una biografía sí un currículo nada de eso entonces nosotros como músicos o como promotores también estamos expuestos a caer a lugares así y no sabemos o sea somos inocentes a lo que está pasando sí eso lo puede entender también muchas veces juzgan a la ligera y yo siempre me he detenido en juzgar a las personas cuando hablan por ejemplo de un artista que estuvo en un cierto evento así porque no se puede acusar no se puede saber verdad si la persona que lo contrató posiblemente él quiso pagar la música llevar la música y no tenía tampoco nada que ver no sabemos sí y es cierto hasta cierto punto pero cuando el caso de Kate del Castillo y Champagne es un poquito diferente porque ninguno de los dos hasta donde yo sé ha estado en el periodismo son artistas y creo yo que se metieron en dificultades que no se lo esperaban no creo que pudieran medir la intensidad de lo que iba a pasar creyeron que todo esto se iba a quedar como bajo la mesa no sé ¿qué opinan ustedes de eso? lo que yo he estado escuchando y oyendo parece ser que este norteamericano ya había tenido otro tipo de entrevistas muy controversiales sí definitivamente entonces Kate del Castillo también ya había tenido ciertos comentarios muy controversiales aquí es ¿está afectando a la sociedad en sí? por los eventos porque las fotografías definitivamente como entretenimiento es muy bueno muy bueno pero realmente esos eventos ¿van a sacar a un país del problema? cuando a veces los gobiernos también si en cierta manera también tienen culpa nomás tomemos el detalle ¿por qué tanto inmigrante viene de México a Estados Unidos? porque no hay suficiente trabajo en México quizás dices ¿por qué me está llevando allá? porque están tomando un caso para distraer otras cosas esa es mi opinión un caso sí cierto quizás ellos se metieron en una problemática legal no sabemos yo realmente no sé hay un problema legal pero estamos distrayéndonos de algo de una realidad que está pasando en nuestros países tanto México yo creo que podemos retomar y hacer tres o cuatro o diez o veinte shows de eso pero ahorita en lo que estamos es de que estos artistas esta gente famosa estos íconos de nuestra sociedad se metieron como dicen en mi pueblo en camisa de once varas porque no se la van esto no se va a quedar así nomás porque hay demasiada visibilidad eso es lo que yo siento que pensará nuestra audiencia que dirán bueno ah pues pobrecitos que ellos se metieron pero llegaron ahí con un fin y es obvio querían información querían información para glorificar para hacer un negocio de la vida de este señor y créanmelo no lo iban a presentar como un tirano ni nada porque no les hubiera dado la oportunidad para hacer eso sino que simplemente lo que está sucediendo en los programas de televisión en las telenovelas de narconovelas que hasta tienen su nombre ya es impactante y siento yo que estamos nosotros como sociedad glorificando glorificando todo lo que está sucediendo en esto pero con ese con ese comentario nos vamos y regresamos quedamos muy emocionados y regresamos con ustedes en solo unos segundos este es su programa este es su casa Latino Talk regresamos con ustedes en este segmento de conviviendo con las estrellas ya volvemos estamos ya de regreso acá en esta su casa Latino Talk estábamos tomando un tema bastante controversial algo que está sucediendo en este momento y afecta a nuestra comunidad directa e indirectamente por muchas razones primero tenemos toda la visión que está toda la vaya la publicidad que se le ha hecho alrededor de todo esto es un artista americano el que está envuelto en esto que ha sido como tú dijiste querida Tere controversial porque ha ido ha estado con Chávez ha estado vaya haciendo entrevistas fue a Cuba también que un norteamericano yendo a Cuba y lo recibieron muy bien como un personaje que es y todo mi respeto porque veo que hay un cierto valor en lo que él hace no todo el tiempo es por la comercialización pero en este caso ¿qué les parece a ustedes? ¿creen que esta gente lo hizo nada más por ir a comercializar una película? pues es negocio yo pienso ¿no? al final del camino ¿qué quieren? la gloria aunque sea en su territorio ¿no? ¿cuál es el territorio de Key y del artista? son artistas ¿de qué otro se come el mandado a que se lo coman ellos? pues yo pienso que en mi opinión ellos fueron a hacer su trabajo de los otros aspectos pues hay muchas opiniones pero ellos estaban haciendo su trabajo ¿de qué? ¿de comer? ¿le prometieron el gloriato a ella? pues se lo dieron no pienso que era fácil llegar hasta donde llegaron pero ella está buscando ¿qué? ella trabaja en ese área en ese medio entonces está ocupando esto como un puente como yo pienso que sí sí y a ver Lina sí la verdad en mi opinión personal no hay mucho que agregar ¿verdad? simple y sencillamente apoyar lo que Tere dijo ¿verdad? ¿están entonces ustedes están de acuerdo de que ella nada más estaba sirviendo de la situación y tratando de sacar beneficio personal provecho unos billetes extra porque podía ser una película algo escuché hace unos días que le llamaron el padrino de América Latina y fíjate el padrino hicieron una serie de películas que generó millones y millones de dólares en su época y mortalizó a un par de artistas y les trajo muchísimo dinero a las compañías que realizaron las producciones ¿no? ¿será esa la única motivación? ¿será más importante y ustedes sean los jueces de esto queridos amigos ¿será más importante el beneficio personal que el bienestar de la sociedad? ¿qué tanto nosotros como sociedad estamos haciendo para mejorar realmente? A ver, a ver, a ver el beneficio de la sociedad el beneficio y yo pregunto ¿y el gobierno qué beneficio tiene con la sociedad? yo voy con lo mismo o sea esa salida del chapo yo soy muy incrédula que salió por el agujero y que esto y que el otro o sea ¿no será que se están tapando ahí entre ellos? o sea ¿el beneficio de quién? la gente sigue viviendo igual ¿cómo está el dólar? precisamente ese mismo día subió el dólar ¿a quién está afectando? o sea esa noticia ok quizás afecta sí afectan las drogas afecta todo eso pero ¿y la economía? ¿cómo nos? o sea unos legalmente y otros ilegalmente ¿cuál es el dolor más grande? bueno ese sería un tema para y tendríamos que traer a un experto en economía pero lo que yo me he dado cuenta por ejemplo no es que el peso esté tan mal lo que ha sucedido es de que el dólar ha incrementado su fuerza y eso está afectando a muchas economías claro ¿cómo pueden ellos enmascarar o quitar la atención de eso? porque bueno ahora ya están no sé a 18 por un dólar ¿no? y eso es crítico para mucha gente incluso para los negociantes o los comerciantes que vamos a México a hacer negocio les cuesta mucho más dinero más esfuerzo pagar por el dólar y eso no le conviene a nadie pero fíjense qué importante es tú estás viendo una imagen mucho más amplia siento yo y te agradezco puede ser que sea algo que tengan algo de eso no en lo personal no los creo tan inteligentes como para eso o sea no les doy tanto crédito como para eso de verdad sí ha sucedido con todo respeto pero se han dado las situaciones se han dado como se han desenvuelto como en una película o como una serie de episodios no creo que vaya que lo dejaran salir y lo volvieran a agarrar solo para quitar la atención de la gente sí ha servido como eso definitivamente la distracción ha sido enorme pero no no creo que fuera tanto como para que lo dejaran hacer o lo hicieran premeditadamente ustedes sean los jueces ustedes que conocen más o del interior todos tenemos una opinión como dicen pero la opinión nuestra el compromiso nuestro es nada más informar que es lo que está pasando porque fíjense no solo habla mal de toda esta gente pero de nosotros como sociedad que está diciendo si nosotros nos estamos poniendo atención si las novelas el cartel de los sapos tuvo un que bien sabes el nombre claro mira a veces bueno yo creo que todo el tiempo necesitas estar informado y necesitas tener esa información no para glorificarla pero para poder hacer juicios y en el caso mío lo que yo vi es dije bueno que tan mal podemos estar nosotros como sociedad que nos dedicamos a glorificar el mal que tanto mal estamos nosotros como sociedad para poder decir sabes que eso es maravilloso que una un tipo sin hacer nada sobre todo apoyarlo si estamos mirando novelas que están hablando de lo que nos está perjudicando claro porque lo más sencillo sería cortar el canal cambiar de estación quitarles el rating quitarles la audiencia sería el mejor el mejor provecho que podemos hacer nosotros como sociedad pero no lo hacemos pero Carlos últimamente que es lo que está saliendo es lo que ha tenido éxito si definitivamente que es lo que está distrayendo a nuestra comunidad o sea ya no vamos a culpar a los que lo están haciendo sino ellos están comiendo de lo que nosotros les estamos dando para distracción definitivamente 100% de acuerdo y ese es el mensaje para todos porque hay que informar definitivamente no es cerrar los ojos también o meter la cabeza en arena hacer conciencia eleva el nivel de conciencia porque hay que estar informado pero de eso a glorificar lo que las actividades y todo eso ya eso es otra cosa definitivamente yo espero que la sociedad sea el juez de todas las actividades de que estos artistas han hecho sin juzgarlos a ellos personalmente pero como sociedad si tenemos que tener esos parámetros bien definidos para poder decir sabes que esto está bien y para eso tenemos leyes para eso tenemos nosotros jueces y tenemos leyes que dicen esto es posible bajo la ley y esto no es posible bajo la ley y esto requiere una penalidad cárcel penalidades financieras eso está ahí pero aquí entra otro punto y es muy triste decirlo el que tiene para pagar buenos abogados la ley se lee diferente Carlos o no definitivamente porque como dijo una persona que es muy conocida también dijo bueno es mejor tener que no tener ¿cuál es su filosofía en la vida? le dijeron a él y dijo es mejor tener que no tener simple y sencillo regresamos con ustedes mil gracias por estar con nosotros hasta la próxima este es su amigo Carlos Santana en su programa Latino Talk mil gracias mil gracias mis queridas invitadas muchas gracias gracias por su compañía vamos a estar acá hasta pronto chau ¡Gracias!